Nosotros, bueno, hicimos un descargo en las redes, esta vez es porque, bueno, hay tanta demora en todo lo que es de discapacidad, y no solamente en los chicos míos, sino a nivel nacional. Es impresionante cuando te pide una silla de ruedas, la cantidad de tiempo que hay que esperar, o sea, desde que se pide, aproximadamente es un año para que te llegue. Imagínate, o sea, a ellos, por ejemplo, le medimos la silla de ruedas y todo, en ese momento le va perfecta, re bien. Sí, tienen algunos ajustes que uno se puede ir agrandando una silla, pero si pasa un año, los chicos crecen, o sea, y lamentablemente después seguir otra silla enseguida es todo un tema también con las horas sociales y todo. Claro, las respuestas no son inmediatas, sino que hay unas ciertas trabas burocráticas que hacen que en el medio se pierda tiempo o calidad de vida también. Tal cual, sí. No solamente la obra social pide presupuestos, los ortopedos, con eso que pasó con el tema del dólar, la ortopedia y los importadores no pasaban presupuestos, y después tienes una demora de importación que es de 6 a 8 meses, una vez que la obra social paga la silla. Claro, es una locura. Es como que voy a decir, es mucho tiempo que se pierde en ellos, porque uno, o sea, lo que se logra, durante una silla de ruedas, por ejemplo, la postura, todas esas cosas, después cuando ya le queda chica, ya tenés que pasarlo a otra silla que no cumple las funciones, esperando la que te tiene que llegar, y ya se pierden ciertas cosas, se retrocede en realidad. Imagino que en el camino se han encontrado también con muchos papás y familiares que transitan por su misma situación, y qué difícil se hace cuando las puertas se cierran o no responden en la medida en que lo tienen que hacer. Nosotros en realidad, si así, estamos en comunicación con papás de todo el país, porque tenemos un grupo, y así sea para hacer un almohadón para una silla, o una reposera para bañarlos, o lo que sea, es terrible el tiempo, y todos están desesperados. Y a la vez uno dice, ¿por qué tantas trabas en la parte de discapacidad? Y la respuesta siempre es porque es todo caro. Ante esto, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de ustedes? ¿Es esto de visibilizar, de hacer denuncias públicas? ¿Hay algún otro mecanismo en el que puedan denunciar como para agilizar los tiempos? Mira, lamentablemente, o sea, es solamente visibilizar y que llegue a quien tenga que llegar, porque, o sea, en ti no es culpa de la obra social, porque la obra social lo paga, pero el tema es la importación, es todas esas trabas que tienen en la parte de importación, o sea, quien tendría que hacerse cargo es el Estado, decir, bueno, no, esto lo agilizo porque se necesita, o porque, bueno, obviamente que uno no lo pide porque tiene ganas de pedirlo, lo pide porque se necesita. Esta situación del país lo que hizo es agudizar aún más esto que estás contando. Y sí, porque todos los importadores de todas estas cosas no pasaban presupuesto, porque esto, la mayoría de las cosas son importadas. Entonces, con el tema del dólar fue bastante engorroso todo. Imagínate que nosotros pedimos, se pidió presupuesto de cosas en mayo, mandamos todos los pedidos. Recién ahora, en agosto, empezaron a pasar presupuesto. Claro. Entonces, es mucho el tiempo que llega y después más que se apruebe, que lo paguen, que todo. Y los precios cambian en el camino también. Tal cual, sí, 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 tal cual. Hoy, hoy está el tema que yo te doy, que me pediste esto, no, pero yo te doy esto porque lo otro no, porque es caro, porque esto, porque lo otro. No te quieren dar lo que corresponde, lo que se midió, lo que sabemos que le va bien a ellos. Si ni más viejo, bueno, a nosotros nos habían traído una butaca de auto que no cumple con las normas que ellos necesitan, porque ellos, a la realidad, ellos no sostienen la cabeza, no sostienen nada del cuerpo. Y necesitan algo que tenga mucha contención, y más cuando vas a salir de la ruta. Es una cuestión de seguridad. Tal cual, tal cual. Pero ellos no lo ven así, ellos lo ven como un número, como un gasto. Qué difícil. Hoy en día la pelea, la lucha que están dando puntuales por estas sillas. Sí, o sea, hay un montón de cosas, hay butacas de autos, sillas de ruedas. Obviamente, durante todo el tema de la pandemia, nosotros, por miedo, no hemos ido a Buenos Aires a probar las sillas, o no hemos ido a los médicos que teníamos que ir, porque, bueno, era algo que, no, que no se enfermen, que no esto, que no lo otro. Pero, bueno, uno se retrasó en esas cosas, pero, bueno, hay muchos tiempos que son demasiado largos con respecto a las importaciones. Bueno, espero que sirva de algo la difusión que se da, ¿no?, y la lucha constante y el acompañar a todas estas denuncias, ¿no?, que hacen como papás, también para agilizar estos tiempos y que sea un poco más fácil y que también no se les quite calidad de vida a Santi y Nacho cuando necesitan lo que necesitan. Sí, yo, o sea, también a mí todo sirve, todo sirve a hacer las redes, las redes, las radio, todo aporta, siempre a alguien les llega y a alguien les toca un poquito en el corazón y, bueno, nos ayudan, como también ayudan a otros papás. Así que, bueno, la verdad que gracias a ustedes por interesarse y por siempre estar para ayudar.